Te lo agradecemos, si tú tienes alguna noticia, me quiero agradecísima para el pedido, ¿no? Agradecísimamente la invitación a compartir y... ...en este tema de la invitación. A ver, que te voy a dar de este tema tan importante, de vivir en vacaciones, para el fin. Feliz en vacaciones para los productores, para los que nos han dedicado durante el febrero, se van a dar la mayoría de los ancianos, de las obras, y de los ciudadanos, en general, el dinero es muy negativo, ¿no? Esa es la idea de estar en todos los momentos, de los vacaciones. Y el presente día, se quiere decir a las familias del 132. Esa es la idea de ser los damas, y ojalá tú no les hayas. Y empezamos a invitar a ser una pascena, una de las que nos han dedicado. Y que nos ha dedicado a ser una pascena, una de las que nos han dedicado, que nos tuvimos a hacer un documento para lo que nos han dedicado, que nos volvamos a hacer un mal. Y somos unos minutos, que nos lo dejamos en la secuencia de raíos. Hoy vamos a ir. Gracias por ver el video.